Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto, que si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó por completo. Y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Porque hay millones de pobres en el país, gente que no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Por eso es que ha proliferado este tipo de actitudes. Ante eso vamos a seguir con la misma política de respetar los derechos humanos, de no responder agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza. Entonces, ¿por qué no pensamos, profundizamos un poco en que llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin empleo, sin bienestar, con profundos problemas de desintegración familiar, de pérdida de valores? Entonces, ¿por qué no vemos las causas, cómo es posible que se hayan permitido arraigar estas prácticas? El tener como fuente de ingresos, el recoger combustibles con todos los riesgos que implica. a pesar de las advertencias por la grave crisis de México. Entonces, queremos cambiar las cosas de otra manera. Por eso también, si me preguntan, ¿va a seguir el plan? Claro, ¿te va a seguir el plan? Lamento mucho lo sucedido, me duele, pero tienen que cambiar estas cosas. No, porque apenas estamos iniciando, esto no se había atendido desde hace tres gobiernos, se toleró 18 años, 20 años. Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, confío en la gente y sé que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va también a alejarse de estas prácticas. Pero, insisto, lo primero es dar opciones alternativas, no solo la acción o el sentido. Mira, 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 va. Raúl, que va a ir. Mira, mira. Quo alguien está reevalażme en el queue. Gracias por ver el video.